Cuando la beso, cuando la beso, me hace volar por el universo Cuando la beso, cuando la beso, hace que me fluya el seso ¿Quieres volar como yo? Venga la suya y denle un beso No abuse de su amor porque podrías quedar hasta preso Perdido en algún lugar, por falta no me hagas jurar A falta de madurar, el mal de amor voy a curar No engancharme contigo es lo que tengo que procurar Y más si desde un principio sé cuánto me vas a durar Cuando la beso, la emoción se me nota en la cara Sé que estando con ella, voy a pasarla a gustilar A compresneta, lista la maleta, que voy pa' la meta Déjenme prender fuego en lo que el esmo quise en fileta Ay, ya se me hizo costumbre, tenerla entre mis manos y besarla en la lumbre La conocí a los doce, el oce de octubre me la presentó un amigo Muy, muy alegre, man, man Creo que me he enamorado, estado civil, relax, demás Con novio y relajado, al cabo soy esclavo sin centavos Solo, solo, no lo acabo, échale, dabo Cuando la beso, cuando la beso, me hace volar por el universo Cuando la beso, cuando la beso, hace que me fluya el seso ¿Quieres volar como yo? Ven a la suya y denle un beso No abuse de su amor porque podrías quedar hasta preso Oye, Dani, Julio saca el blon, blon Para volar como Jordan o Lebron, blon Este tipo de amor se esconde y no se presume A menos de que afame, que me temen, a que rime, tome o fume Te aplicaré la ley del monte Antes de que me atontes y afronte a la ley como un rinoceronte Espero que no te importe, que para eso vine al norte Hacerte el amor mientras veo el horizonte Compasma la copa buscando alcohol Esta noche es de agarrar ambiente hasta que salga el sol Si el mundo se va a acabar, pasa la botella de ron Y dile al Harry o al Oscar que porfa se ponche otro vlog Cuando la beso, fluyo mientras la pista Esta puesta se arma dentro del cantón Por eso la ropa me apesta, nada con exceso, compa Porque la chompa se tuesta, hoy hay fiesta Y por eso compuse una canción como esta Cuando la beso, cuando la beso Me hace volar por el universo Cuando la beso, cuando la beso Hace que me fluya el seso ¿Quieres volar como yo? Venga la suya y denle un beso No abuse de su amor porque podrías quedar hasta preso Cuando la beso, cuando la beso Julio Rías Opsho, no animas a planes Cuando la beso, cuando la beso Kaleidoscopio Meni Mendez en Zidabo y Monterrey Cuando la beso, cuando la beso Para toda mi frontera, sin barrera, sin barrera Cuando la beso, cuando la beso El sejón de Monterrey con esmoqui de Mazatlán Cuando la beso, cuando la beso El sejón de Monterrey con esmoqui de Mazatlán Gracias por ver el video.